Días atrás hemos recibido una propuesta por parte de nuestros veteranos de la guerra de Malvinas aquí de San Carlos Centro en donde nos informaban de un acontecimiento muy importante que en un día como hoy, hace 200 años atrás, se guisaba por primera vez la enseña argentina en las Islas Malvinas y que iba a ser un acto que se iba a llevar a cabo en todo el país y bueno, ellos plantearon la posibilidad de poder replicar ese evento aquí en nuestra ciudad obviamente que hemos accedido de inmediato, no solamente por parte de los veteranos sino también atendiendo a los que nos habían planteado los chicos del Movimiento Jóvenes por Malvinas que también hoy están aquí representados por uno de sus integrantes así que la verdad que contento, como bien decías, un sencillo acto de izamiento de las banderas también me van a quedar en el mástil hasta el domingo a las 18.30 cuando volvamos aquí a este lugar con los mismos veteranos de Malvinas a hacer el arrio de las banderas y bueno, la verdad que es un evento significativo, no tengo ningún tipo de dudas que hemos accedido porque creíamos que era muy necesario ya que le tomamos mucho aprecio a esta zona y a este tipo de eventos así que la verdad que también agradecer a ellos porque han planteado esta posibilidad y bueno, sin duda que hemos accedido porque creíamos que era necesario Sí, es muy importante la verdad que este momento creo que es a nivel país están produciéndose el avizamiento de las banderas respectivas, los pabellones y bueno, incluso hay cadenas en internet que están reportándolo para que el mundo sepa y se acuerde que las Malvinas fueron, o sea, son argentinas y fueron en 1820, vieron el izamiento de la bandera en su momento y no es como toda la contienda que se hizo como que los ingleses, digamos, dicen que es de ellos entonces bueno, es para representar a todo el pueblo argentino y que todos los héroes que han quedado allá todos nuestros compañeros que han sucedido distintas mutilaciones bueno, que por lo menos tengan presente y todo el mundo sepa que las Malvinas son argentinas que no se olviden Bien, y ondeará, flameará nuevamente la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas algún día Marcelo, ¿qué dicen como excombatientes? Y es el deseo de todos los veteranos de guerra yo creo que de muchísimos argentinos también y esto es una manera, es un hito más demostrándole al mundo que Malvinas son argentinas Así como está la fecha del 2 de abril como está la fecha del 1 de mayo el día del hundimiento del Belgrano el 10, el día de nuestra soberanía, el 10 de junio esta fecha debemos también empezar a incorporarla Sí, a mí me parece muy importante todo el reconocimiento de esta fecha porque esto sigue sembrando un precedente para nuestras futuras generaciones para que tengan el conocimiento de los héroes que quedaron allá y lo que tuvimos, yo no sé si suerte pero tuvimos la oportunidad de defender nuestra patria cuando fue en el 82 y esto a nosotros nos llena de orgullo que se muestre, que la sociedad sepa lo que ocurrió y no sé, te honrar a todos los que vinieron luchando por Malvinas durante los años aquellos hasta ahora me parece esto muy importante para la sociedad futura entonces para concientizar a nuestros hijos a nuestros nietos, a los que vengan de que Malvinas existe y que son argentinos